Hola que tal, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio el cual nos dice que el valor absoluto de x cubo menos uno es menor o igual a x cuadrado más x más uno lo que debemos de plantear aquí es algo muy sencillo veamos primero hay que analizar si es que el extremo de aquí esta parte es un positivo es un número negativo o puede ser algún número positivo o negativo dependiendo del valor de x ¿Cómo analizamos? mediante la discriminante la discriminante sería ¿igual a cuánto? si recordamos la discriminante de una función o de una expresión cuadrática es simplemente b cuadrado menos 4ac pero si te das cuenta hay que identificar quien es b, quien es a y quien es c para empezar el a es el coeficiente principal el b es el coeficiente que acompaña al término lineal que en este caso sería uno a también es uno y c sería el término independiente que en este caso es uno apliquemos entonces b al cuadrado es uno al cuadrado menos cuatro veces a que es uno y c que vale uno también si te das cuenta la discriminante me sale uno menos cuatro que sería menos tres la discriminante es menor a cero cuando tenemos que la discriminante es menor a cero esto nos indica de que no hay raíces o no hay soluciones en los reales y que ese número o que esa expresión puede ser siempre negativo o siempre positivo ya en esos dos casos o siempre negativo o siempre positiva pero vamos a ver cuándo es siempre positiva o cuándo es siempre negativa es decir esa expresión será positiva o negativa vamos a ver lo analizamos fácilmente simplemente recordando el término principal o bueno el coeficiente principal el coeficiente principal es uno cuando el coeficiente principal es positivo esto quiere decir que la función abrese arriba y si te das cuenta va a estar algo así algo así para ejemplificar solamente todos los valores que toma esta función siempre son positivos entonces analizado eso ya te quiero hacer recordar que si la discriminante negativa y su término o su coeficiente principal es positivo esta toda esta expresión siempre va a ser positivo y tú puedes comprobarlo poniendo cualquier número y siempre te va a dar positivo ¿listo? entonces dicho eso podemos nosotros decir de que cuando un valor absoluto está es menor o igual a un número positivo eso lo sabemos por propiedad tenemos esto que el valor absoluto de A es menor o igual a un B un B por supuesto tiene que ser positivo porque el valor absoluto nunca es negativo entendemos que el A va a estar entre B entre menos B perdón y menor o igual a ese B simple aplicamos esta propiedad entonces y decimos x al cubo menos 1 es menor o igual a x cuadrado más x más 1 pero mayor o igual que menos o sea el negativo de ese número que es un número positivo ya lo vimos siempre me va a dar una expresión positiva entonces si nosotros factorizamos esta expresión obtendremos por aquí x menos 1 ¿no? si se acuerdan por ahí diferencia de cubos por x cuadrado más x más 1 es menor o igual aquí miren x cuadrado más x más 1 y mayor o igual que quién que menos x cuadrado más x más 1 fácilmente nosotros podemos simplificar dividir entre x cuadrado más x más 1 a todo o cada uno de los miembros si dividimos si dividimos vamos a ver fácilmente que obtenemos lo siguiente chao chao y chao entonces lo que tenemos aquí es menos 1 menor o igual aquí x menos 1 muy bien y aquí 1 ¿no? porque simplificamos si nosotros sumamos 1 a cada uno de los miembros para poder despejar el x finalmente decimos menos 1 más 1 0 x menos 1 más 1 porque lo estamos sumando sería x 1 más 1 2 finalmente el resultado es de que x pertenece a ese intervalo cerrado porque es mayor o igual a 0 pero también cerrado en 2 y listo nada más sencillo que eso espero que hayas entendido este ejercicio si te gustó el video dale like y comparte por supuesto gracias